¿Recuerdan el trailer de Sonic la película? Terminó siendo un adelanto grotesco y muy decepcionante. Luego de que los fans se sintieran tan decepcionados por su diseño, el estudio decidió hacerle un gran cambio, el cual salió hace un par de semanas, y nos cambió la cara triste y enojada a una feliz y placentera. ¿Pero saben que días después de que el estudio terminara el rediseño, el estudio fue cerrado de manera permanente? ¿Fue la película de Sonic el culpable de este cierre y culpable de la enorme cantidad de desempleados de esta empresa? Entérate de todo lo que pasó en el siguiente video. Esta noticia viene por parte de uno de los estudios de cine que más renombre ha tenido a lo largo de este año, el estudio canadiense Movin Picture Company en Vancouver, encargado de darle los efectos especiales a películas como la ganadora del Oscar La Vida de Pi, la película Detective Pikachu, El Rey León y una de las más sonadas en redes de este año, Sonic la película. Además de estas, también tiene su portafolio a Watchmen y el remake live action de El Libro de la Selva. ¿Pero por qué un estudio de efectos especiales con tantos buenos trabajos y trayectoria ha cerrado definitivamente? Esto se dio a conocer por el CBC News Canada, cadena de noticias la cual decía que llegaron a conseguir el correo que se les envió a todos los trabajadores del estudio en donde se les notificaba su cierre definitivo. La noticia aún no ha podido ser esclarecida al 100% debido a que acaba de darse a conocer y por el momento no hay muchos detalles que nos brinden una mejor perspectiva del caso. No se sabe exactamente cuántas son las personas que ahora están desempleadas, pero según un conteo en el año 2013, esta contaba con alrededor de unas 800 personas que trabajaban dentro de la compañía, pero en la actualidad no se tiene el número exacto de empleados que se manejaban. En uno de los mensajes que publicó en Reddit, un supuesto empleado de la compañía aseguraba que ésta los había explotado llegando a hacerlos trabajar alrededor de 17 horas diarias sin ningún día de descanso en el rediseño de la película de Sonic, la cual estaba prácticamente predestinada al fracaso tras la revelación del primer tráiler, el cual fue punto de burlas, memes y comentarios negativos, todo ello apuntando al diseño del erizo. Según lo que aparece en los blogs de noticias, este cierre se debe a las expresiones externas de mercado en aumento. Esto es algo sumamente decepcionante y a su vez molestó aún más a los empleados ya que según ellos pusieron todo su talento y tiempo para sacar todo adelante mientras que ellos los pusieron en segunda prioridad, tirando el tacho a toda su dedicación. Sin embargo, en otra declaración de un supuesto empleado, éste desmiente tal afirmación diciendo que no será necesario esas horas extras afirmando todo lo contrario. Ahora, no solo se han perdido una gran cantidad de puestos de trabajo en la animación, sino que también Moving Picture Company era una compañía que se involucraba muchísimo con la comunidad, ayudando a formar estudiantes para la futura industria del cine y a su vez en efectos especiales. Bueno, con este tipo de noticias nos dejan en claro que no siempre la dedicación conllevará una recompensa. La verdad es que es una noticia devastadora para todo el mundo de la animación, que sabe lo que cuesta realizar todos estos proyectos y más aún, que sabe cuánto cuesta arreglar estos pequeños errores. ¿Y tú qué opinas? Deja todo lo que piensas en los comentarios. Y si estás interesado en más videos, mira los siguientes que aparecen en pantalla. Te ha hablado Funger y nos vemos en el siguiente video.